¿Ahora? Espera la señal ¡Aquí vamos! ¡Espadrón Dumplin! ¿Listo? ¡Ya es hora! ¡Curro! ¡Curro! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Perdón, Rubias! ¡Espadrón Ruya Primavera! ¡Póngalos para llevar! ¡Por aquí, señor Hadenby! ¡Tampoco sé quién eres tú! ¡Espadrón Fideo! ¡Prepárense para bailar! ¡Con el peligro! ¡Genial! ¡Ya! ¡Tú! ¡Tú! ¡Bebé, bebé de rayas! ¡Wiii! ¡Ahora! ¡Eres malo! ¡Fuego! ¡Fuego, discreción! ¡Sí! ¡Muy bien, niños! ¡Así se hace! ¡Ay, no! ¡Maestro Shifu! ¡No puedo pegarle a Shifu! ¡Yo sí puedo! ¡Y también yo! ¡El señor de la noche! ¡Defensa de dónde, papá! ¡Soy matar hecho! ¡Qué más gente, papá! ¡Nosotras podemos, hijo! ¡Ja, ja! ¡Eso, papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Terminemos con esto! ¡Ese es nuestro hijo! Perdón, amigo. Te tengo que devolver al reino de los espíritus. ¡Skin Dush! Ok. No funcionó. Una vez más. ¡Skin Dush! ¡Skin Dush! ¡Skin Dush! Es que... ¿Yona? Un segundo. ¡Espera! ¡Funciona! ¡No! 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 ¡No funcionó! ¿Wei te enseñó ese pequeño truco? ¡Lástima! Solo funciona con los mortales. Y yo... Soy un espíritu. ...guerrero. ¡Vengan! ¡Skin Dush! ¡Suscríbete! ¡Hijo! ¡Me equivoqué! ¡Perdón! ¡Huyan! ¡Huyan! ¿Entonces, Wei, él era quien estaba destinado a detenerme? Voy a tener Sushi, y luego el de todos. ¿Y tú? ¿De verdad creíste que podías devolverme al reino de los espíritus? Solo eres un estúpido mortal. Solo funciona con mortales. Tienes razón, no puedo enviarte allá. Pero sí puedo llevarte. ¿Qué es eso? ¡Hijo! ¡Skin Doosh! ¡Hijo! ¡No! 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 ¡Gracias!